Bienvenidos a nuestra barra de opinión, Guatemala decide en este 2015 analizando temas de coyuntura nacional, ya entrando de lleno al inicio de la segunda vuelta electoral, es interesante analizar las distintas herramientas con las que cuentan los guatemaltecos para fortalecer el estado de este país. Es por eso que hoy me encuentro acompañado de Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de Fundesa y de Felipe Bosch, presidente también de Fundación para el Desarrollo. Ellos me van a estar hablando un poquito del Encuentro Nacional de Empresarios 2015, cuyo tema, cuya aspiración justamente es fortalecer el estado y tener un estado efectivo, funcional. Felipe, ¿qué es lo que persigue entonces Enade en este 2015 para que los guatemaltecos tengan una previa de lo que van a encontrar en octubre? Sí, no, muchas gracias. Pues Enade es el Encuentro Nacional de Empresarios, es un evento que se hace año con año y lo hace, lo organiza Fundesa, que es la Fundación para el Desarrollo de Guatemala. Enade 2015 realmente lo que busca este año en especial es al final del día poner a dos contendientes a la presidencia de la República frente a los guatemaltecos y diciendo, básicamente reaccionando a una propuesta que Fundesa ha trabajado, realmente la hemos ido trabajando los últimos cuatro años, pero en este Enade vamos a hablar del fortalecimiento institucional y qué es lo que Fundesa está proponiendo para tal respecto. Las reacciones de los candidatos van a ser sumamente importantes. Juan Carlos, es interesante ver entonces que las metas de Enade son a largo plazo, no es una cosa anual, sino está encadenado esto a lo que se ha dado en años previos y a lo que viene. Así es, hemos en los últimos años generado una plataforma, la hemos denominado Mejoremos Guate, precisamente bajo cuatro pilares fundamentales. Primero, una Guatemala más próspera, más solidaria, más segura y un eje transversal, que es el tema central de este año sobre el tema de fortalecimiento institucional. Las acciones que hemos venido trabajando nos ha permitido en los últimos tres años poder ir generando mecanismos para poder promover una propuesta integral de desarrollo con el único objetivo de reducir la pobreza en Guatemala a un 35% al año 2021, en donde en el tema de prosperidad, en el año 2012, por ejemplo, hablamos mucho de la generación de oportunidades, ese démon de chance aguate que tanto se utilizó, chance en el sentido de oportunidad, pero también de empleo. El año 2013 se firmó el Gran Acuerdo Nacional de Desarrollo Humano por parte de todos los partidos políticos y que eso nos ha servido hoy en la discusión con los diferentes contendientes y por supuesto con los dos candidatos que están en segunda vuelta, poder discutir los planes de gobierno y que ahí estén reflejados los temas que se firmaron. El año pasado trabajamos el tema de seguridad y justicia, se trabajó toda una coalición por la seguridad ciudadana en donde ahí participa el Ministerio Público, el Organismo Judicial, por supuesto el Ministerio de Gobernación, en donde hemos venido trabajando con la población y la sociedad civil para poder fortalecer ese proceso y este año, que por supuesto estamos conscientes de la coyuntura política, se trabajó también un acompañamiento desde la sociedad civil a través del Movimiento Ciudadanos contra la Corrupción para preparar lo que se va a presentar como propuesta el próximo 8 de octubre. O sea que cayó el tema como anillo al dedo. Totalmente y sabemos que estamos entre la primera y la segunda vuelta, por eso pues hemos ya confirmado a los dos candidatos que estarán presentes, además de los disertantes internacionales que también es importante poder escuchar lo que tienen que decir. Felipe, existe un Plan Nacional de Desarrollo elaborado por CEGEPLAN, ayer lo discutimos justamente, es el CATUM 2032. Ayer mencionábamos la importancia de que el sector privado se involucre en estas metas a largo plazo, no importando las metas de un plan de gobierno de cuatro años. Esto también lo contempla Enade y Fundesa, por ejemplo. Sí, es parte de, nosotros hemos hecho un estudio muy enfocado de CEGEPLAN y de CATUM. Lo que pasa es que también hay que entender, Mejoremos Guate y este progreso, este programa, viene desde una índole 100% privada, con aportes de empresarios desde hace ya más de siete años. Es un programa que Fundesa lo ha adoptado como suyo, es nuestro bebé, por decirlo de alguna manera, pero también es importante destacar que a través de este programa han pasado talentos muy importantes guatemaltecos y algunos no guatemaltecos, trayendo también mejores prácticas, mejores ideas de otros países. Es más, hubo un taller inicial que fue en la Universidad de Harvard, en donde de alguna manera se gestionó una ayuda importante de una compañía, tanto como de un estudioso en la materia de estrategia de países. Creo que ahí inició realmente lo que hoy conocemos como Mejoremos Guate, pero que realmente es el programa Insinia de Fundesa, y lo que nos ayuda a generarle, por decirle así, la carne al evento de ENADE, todos los años. ¿Tienen como ENADE algún mecanismo para medir el cumplimiento de las metas que establecen? Es una de las cosas más difíciles. Yo creo que esto ha sido una presión realmente que hemos ido teniendo a través de los diferentes ENADES, y lo que hemos ido logrando realmente es trabajar después del ENADE creando instituciones realmente de las propuestas que nosotros mismos hemos ido efectuando. Entonces, de esa manera hablamos de competitividad y entonces creamos una institución prácticamente afuera de lo que es todo el ámbito público, haciéndola privada, pero uniéndonos bastante con la academia. Esto fue una realidad a partir del ENADE del 2012. Luego, en el ENADE del 2013 abordamos el tema de solidaridad y creamos una plataforma importante para ver más de cerca el problema de la nutrición y fortalecimos también el asunto de la educación por medio de instituciones que ya estaban de alguna forma dentro del radar del sector privado. Y luego, el año pasado, pues ya Juan Carlos explicaba un poquito lo que hicimos con el asunto de la seguridad, creando también una alianza con actores, claro, públicos, pero también privados, para abordar ese tema con una óptica de dándole, si no semana a semana, pero sí mes a mes con reuniones y tratando de generar cosas positivas que íbamos alcanzando como metas. Este año, pues obviamente, perdón, este año obviamente va a ser importante enfocarnos en las instituciones, pero en qué instituciones y para qué, ¿verdad? Entonces, eso es parte de la propuesta que ya platicaremos más adelante. O sea, que más que mediciones y datos es manos a la obra, digámoslo así. Vamos a la pausa, regresamos justamente para discutir los temas que van a formar parte del ENADE de este año en octubre y también de los invitados que van a estar ahí internacionales y locales, por supuesto, ofreciendo todo su expertiz a los guatemaltecos. Volvemos. Continuamos discutiendo el Encuentro Nacional de Empresarios de este año, a celebrarse el próximo 8 de octubre, me encuentro con el presidente de Fundesa, el director ejecutivo, Juan Carlos. ¿Qué nos trae este ENADE en cuanto a invitados? ¿A quiénes vamos a ver hoy de parte de la comunidad internacional y también de la experiencia local? Muchas gracias, Joaquín. La verdad que tenemos dos invitados de lujo. Uno, el expresidente del gobierno de España, el señor José María Aznar, que ha venido trabajando todo este tema de fortalecer las instituciones, él implementó muchas de esas recomendaciones que ayudaron a España a crecer una de las tasas de mayor crecimiento económico por encima, dos dígitos por encima del resto de Europa, y que ha ayudado también a poder tener una estrategia mucho más fuerte de seguimiento y que él, desde ahora ya en el ámbito privado, desde la Fundación FAES, ha podido darle seguimiento a la agenda de Latinoamérica. Él ha tenido conferencias en los últimos meses, estuvo en Argentina, estuvo en Bogotá hace un poco tiempo, va a estar aquí el jueves 8 de octubre, él es el disertante principal. El segundo, que es una persona que hoy está en funciones dentro del Departamento de Estado, es el subsecretario para Asuntos Políticos del Departamento de Estado, el señor Thomas Shannon, quien, además de hablar perfecto español, porque conoce muy bien Guatemala, está casado con una guatemalteca, de hecho, una persona que se ha involucrado mucho en la región, especialmente por el tema del Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, nos va a ayudar a poder identificar cuáles son las estrategias que Guatemala debe seguir, no sólo en el fortalecimiento de sus instituciones, sino que esto ayude a poder generar mayor bienestar para la población. Por supuesto, los mensajes del sector empresarial organizado, de Fundesa, el video que se presenta como parte de la propuesta de fortalecimiento institucional, en donde se van a identificar cuáles son las acciones que, como país, Guatemala debería trabajar, especialmente algunas leyes que son importantes, y por supuesto, los dos candidatos, tanto Jimmy Morales como Sandra Torres, quienes van a estar presentando su propuesta de cómo poder, los otros como guatemaltecos, elegir a quién deberíamos de votar el próximo 25 de octubre. ¿Ellos van a estar a manera de debate o únicamente un foro? No, vamos a hacer un foro, cada uno tiene 20 minutos para poder exponer su plan de gobierno, ya nos hemos reunido con ambos candidatos, les hemos explicado la propuesta, la mecánica, y lo que esperamos es que ahí los guatemaltecos y ahí los medios de comunicación juegan un papel fundamental en poder dar los mensajes que cada uno de ellos dé durante su intervención. Gracias, y Felipe, una pregunta, hablaba de leyes, Juan Carlos, y de fortalecimiento de instituciones, una de las debilidades más grandes ahorita es cómo están asignados los recursos, tenemos un OJ que ya no le alcanza para pagar los sueldos de este año, y esto en miras a una discusión que va a ser bastante polémica del presupuesto nacional del próximo año, ¿cómo lo contemplan ustedes como ENADE? porque me imagino va de la mano el fortalecimiento institucional con la asignación del recurso público. 100% de la mano, yo creería, bueno, dentro de esas instituciones clave que ya mencionábamos antes, obviamente está la superintendencia de administración tributaria, esa institución, bueno, vimos cómo y qué fue lo que pasó, como guatemaltecos lo vivimos hace no mucho, y lo que menos queremos es regresar a ese punto en la historia de nuevo año con año. Yo creo que el tema de la SAT es un tema obviamente pendiente para los guatemaltecos, pero que nos da también una gran oportunidad, una oportunidad de entrarle a fondo y de realmente componer a fondo todos los problemas que pueda hasta tener. Esos problemas obviamente pasan por un nuevo directorio, pasan por un nuevo superintendente, y pasa por realmente generarle a esta institución una estrategia clara de recaudación de ingresos para el Estado y una estrategia de cero corrupción. Yo creería que suena difícil y lo debe de ser, pero definitivamente no es imposible, lo hemos visto pasar en otros países y creo que Guatemala en ese tema tiene una gran oportunidad. La otra gran oportunidad que creería yo tiene el país, tiene que ver con la Contraloría General de Cuentas de la Nación. Esa Contraloría de alguna manera, aunque no nos gusta escuchar esas cosas como guatemaltecos, pero no goza de todos los insumos que debería de gozar. Para fiscalizar bien como debería de ser. Por ejemplo, no está ni siquiera conectada con todos los programas que tiene el Estado para hacer compras y contrataciones. O sea, hay cosas, son como cables sueltos dentro del Estado de Guatemala que poco a poco en lo que hemos ido viendo de qué se tratan las cosas en cuanto a las diferentes instituciones autónomas que tenemos, hay cosas que se pueden componer y que no deberían de tomar grandes programas o proyectos. Muchas de esas cosas para componerlas lo que se necesita es voluntad política y voluntad política es lo que deberían demostrarnos, pues obviamente los candidatos que están listos para ir a esta segunda vuelta y estaremos pendientes en el ENADE que tienen que decir ellos para ver cómo corregir estas, por lo menos estas dos instituciones que creemos que son fundamentales, además de otras obviamente que hay. Eso es muy importante, la presencia de los dos candidatos y lo que hablaba Felipe, la voluntad política, porque yo diría quien más hambre de voluntad política tiene ahorita es la juventud, lo vimos en el padrón electoral. ¿A quién va dirigido de nada entonces? ¿A estos jóvenes guatemaltecos, emprendedores de menos de 35 años que quieren que sus instituciones funcionen para que ellos se puedan desempeñar? Tenemos mucha participación de jóvenes, especialmente también muchas personas, líderes indígenas que vienen del interior del país y que nos acompañan durante el ENADE. Es importante mencionar que también las redes sociales le han permitido a la juventud poder tener una voz mucho más accesible, mucho más ágil en toda esta comunicación. Y ahí es donde creemos que la propuesta que se va a presentar dentro de la estrategia del ENADE tiene cinco áreas que son importantes resaltar. Primero, los temas para poder mejorar la obtención de recursos. Ya se mencionaba, la superintendencia de administración tributaria hoy por hoy tiene que tener una reforma a la ley orgánica. No podemos seguir como se elige hasta ahora al superintendente, en donde es el presidente el que nombra al superintendente, aun y cuando existe un directorio que después no tiene cómo manejar todo ese tema. Segundo, la gestión eficiente y transparente, en donde está la Contraloría, pero también cómo las propias instituciones de la sociedad civil y esos jóvenes pueden ayudar en ese seguimiento de la transparencia del gasto público, especialmente en el interior del país, donde las alcaldías juegan un papel fundamental. Los temas de evaluación y calidad del gasto, en donde ahí tenemos que ver realmente cómo se puede generar una gestión mucho más eficiente. Los temas de la aplicación de justicia, lo veíamos en las últimas noticias, cómo en los últimos días el propio sistema de justicia tiene que empezar a depurarse. Y por supuesto, el servicio civil que tanto esperamos como guatemaltecos, necesitamos funcionarios que lleguen a servir al público y no a servirse a sí mismos. Si hablamos del Estado, por ejemplo, Nacional de Obras, ¿qué contemplaría este NADE para depurar esto y ordenarlo? Hay una iniciativa que hemos visto en otros países, como en Perú, en donde funciona la Ley de Obras por Impuestos, que lo que ayuda es, porque muchas veces los impuestos que se recaudan en el interior del país, hablando especialmente de empresas intensivas en capital, llegan a un bolsón común, que es del Estado, y nunca regresan a la localidad donde se generan. En Perú se generó una iniciativa de ley, que es la Ley de Obras por Impuestos, la pueden buscar así en internet, y directamente eso ha aumentado la inversión social en Perú, porque entonces la población, el alcalde, el diputado distrital, es responsable de que la empresa pueda invertir en la localidad, y que la población se beneficie de las obras que se generan con los impuestos que se recaudan. Y esto ha tenido un gran impacto en la inversión social y, por supuesto, en el crecimiento de Perú, que esperamos pueda ser adoptada también aquí en Guatemala, precisamente para que no se dé esa jugada del listado de obras entre diputados y alcaldes en el interior. Para que se descentralice la asignación. Vamos a una pausa más, regresamos con las conclusiones de nuestros invitados de hoy, de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala. Volvemos. Continuamos en Guatemala, decide, hoy con Felipe Bosch y Juan Carlos Zapata de la Fundación para el Desarrollo. En etapa de conclusiones, ya Felipe mencionaba usted otra institución que es clave para el fortalecimiento del Estado, es el Ministerio Público. Y si nos pudiera compartir ya una última invitación a Enade y su conclusión en cuanto a la coyuntura nacional. Bueno, este 8 de octubre, Enade es el Encuentro Nacional de Empresarios, que por cierto voy a hacer una aclaración, es el Encuentro Nacional de Empresarios, pero en los últimos seis años se ha dado por ser el Encuentro Nacional, porque el decirle de empresarios ya suena como que sí es sectorizado, y realmente a Enade están llegando los líderes de los sectores más influyentes del país, además de partidos políticos, líderes políticos, los líderes de las instituciones diferentes del Estado, muchísimos alcaldes, gente que viene del interior del país, tenemos algunos talleres en la mañana en donde ellos estarán invitados, los diferentes sectores, con nuestros invitados estelares al evento. O sea, se ha ido formando un asunto en el que no necesariamente es solo de empresarios, y yo creo que eso es bueno rescatarlo. En cuanto a lo que mencionabas, Joaquín, yo creo que el asunto de las instituciones del Estado pasa obviamente por el presupuesto, eso tiene que verse así, donde pongas la plata es donde empiezan a pasar las actividades más importantes. Y yo creo que es imposible seguir dándole solo el 2% del presupuesto a toda la parte judicial del país, dándole 5% a la Universidad de San Carlos, que no tengo nada contra la universidad, y 5% al deporte, que obviamente no tengo nada contra el deporte, pero lo único es que no hace mucho sentido con los problemas que tiene el país, y dando, pues, no siendo, digamos, ordenados en esa función. Lo peor de todo es que es constitucional, entonces eso lo hace todavía un problema mayor. Pero definitivamente hay retos y hay que resolverlos. Y al final del día yo lo que sigo diciendo es, esto se puede arreglar con voluntad política. Y es lo que creo que los guatemaltecos hemos estado pidiendo, un Estado de derecho, pero bien hecho, que es un poco el eslogan que trae de nada este año. Un Estado bien hecho. Juan Carlos, ¿tu conclusión? Bueno, pues nada más que invitar a todos los guatemaltecos a que se sumen a este esfuerzo, que participen en el ENADE, que dicho sea de paso pueden obtener sus entradas desde ya en todoticket, www.todoticket.com, 800 quetzales en preventa, 1000 quetzales el día del evento. Lo que queremos es que la mayor participación de gente que pueda enfocarse en lo que se está trabajando, pero también que nos sigan a través de las redes sociales, en Facebook, en Twitter, con el hashtag ENADE2015. Ahí pueden encontrar todo lo que se ha venido trabajando en preparación de la propuesta que se presentará públicamente este jueves 8 de octubre. Muchas gracias a los dos por acompañarnos aquí en Guatemala de CIDE. Hablamos con el director ejecutivo de Fundesa y su presidente, hoy hablando del Encuentro Nacional de Empresarios a celebrarse el 8 de octubre. Ya lo vio entonces otra herramienta más para su empoderamiento como ciudadano, para conocer entonces qué tiene usted a su disposición para mejorar el desarrollo de nuestro país. a invitados internacionales como Tomás Shannon y José María Aznar van a estar presentes, así como otras autoridades locales que le van a dar a usted todo el conocimiento de cómo llegar a tener un estado funcional y que sirva a los guatemaltecos como tal. Soy Joaquín Samaioa, nos vemos la próxima semana. Gracias por acompañarnos en esta noche.